Como lo hicimos desde el primer momento que nos presentaron la iniciativa de poder realizar esta muestra en Junín, contamos con el apoyo del Intendente para poder realizarla y felices de que hoy podamos anunciarla que ya se va a concretar en Junín, una muestra muy importante para aumentar la cadena de valor de las empresas de la industria ferretera, que es muy amplio, la cantidad de empresas que lo pueden hacer, en la ferretería hay muchos productos y lo importante es que son todas las industrias nacionales. Nosotros queremos respaldar el producto con nuestra presencia, es lo que decimos que la industria da la cara al mercado. Eso no es una significación menor, sino que nuestro producto lo hacemos a conciencia, no importa las calidades, pero sabemos lo que estamos poniendo en el mercado, ofreciendo al mercado y lo respaldamos. Remarcar esta cuestión de vincular, creo que una muestra habla de eso, de que nos conozcamos más, que vinculemos las empresas, los diferentes eslagones de la cadena de valor y esto tiene que suceder todos los años, esperemos que apuntemos a mucho y que el centro de exposiciones se potencie cada vez más, creo que hacia ese camino vamos, hoy es de ferretería, pero mañana puede ser de otro rubro y simplemente agradecer y comentar que la Cámara de Comercio está a disposición para el asesoramiento por medio de Pablo. Vamos a evacuar todas las dudas para quien quiera estar con un stand en la muestra. Es la primera vez que la industria argentina del sector ferretero, solamente la industria argentina, se decide hacer una gran muestra en un solo lugar y el lugar elegido es Junín, por eso en algún momento nosotros decimos que Junín va a ser el centro de la Argentina, porque hay exposiciones en Argentina del sector ferretero, pero no son puramente de industria argentina y esta es la respuesta que la industria argentina, la industria nacional, tiene a los productos importados también, porque como decía Mario, el presidente de la Cámara, la industria argentina le da la cara al mercado, vienen los fabricantes, los dueños de las empresas a mostrarle a los comerciantes, a los distribuidores qué es lo que hacemos, que somos distintos los argentinos. Es mentira que no se puede competir, se puede competir con productos personalizados. Es muy muy buena la posibilidad que nos brinda este marco de acercar a las partes y de potenciar la cadena de valor. Estoy súper entusiasmado con la propuesta. Los stands, tenemos una capacidad máxima de unos 60 stands, en caso de llenarla podríamos evaluar, el predio es bastante grande y se presta como para que podamos tener opciones, pero en principio estamos armando un evento que haga base con 30 y un máximo de 60 stands.